¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes, muchas gracias por seguirnos a través de Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio y a quienes también nos están siguiendo en el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante, prácticamente pues nuestra vida la exponemos en redes sociales, así que pues es un tema que interesa a todas las personas que nos están siguiendo. Por ello, quiero agradecer que nos acompañe el día de hoy Francisco López Galvez, quien es antropólogo social y además orgullosamente nuestro director de radio aquí en el Instituto. Paco, bienvenido primero a este programa. Hola Michelle, qué gusto poder platicar y sobre todo con temas que tienen que ver de alguna manera con el mundo de las culturas juveniles, o sea, el tema de las redes sociales, internet, esta forma de estar conectados, hoy en día obedece a nuevos lenguajes, nuevas narrativas y pues la red no es la excepción. Claro, ahora quisiera que comenzáramos a hablar acerca de cómo ha impactado las redes sociales, porque antes pues hablábamos a lo mejor de otros medios por los cuales se comunicaban las personas y hoy en día incluso de aquellos que tienen acceso a internet, pues la mayoría tienen redes sociales, ¿no? Hablamos por ejemplo del Facebook, del Twitter, Instagram, en fin, hay ya varias incluso. Sí, bueno, entrar como en la genealogía o en el origen del concepto, en latín, de redes, se aglutina grupos sociales, grupos focales, en fin, nos tardaríamos aquí horas, ¿no? Yo creo que sería lo interesante abordarlo en términos muy prácticos de cómo a partir de la década de los noventas un invento que fue realizado por militares norteamericanos y que se popularizó. Bueno, eso fue en 1969, si no me equivoco, pero hasta la década de los noventas que se abre todo este asunto y se da las posibilidades de tener otro tipo de información a través de la red de redes, se empieza a configurar como otro escenario, ¿no? Y a partir del surgimiento de situaciones que tienen que ver con compartir incluso el ocio, el tiempo libre, el gusto por la música, ¿no? Por poner estos ejemplos para encauzarlos por los territorios juveniles, pues nos hablan de una nueva forma de convivir, de estar presente, de intercambiar cosas. A lo mejor en los años 70 o en los 80 era muy popular el intercambiar impresiones a través de un cuaderno que andaba circulando de salón de clases, ¿no? Y podías tener como una idea de los gustos de tus amigos musicales que les gustaba en el cine, no sé, te podías enterar si alguien te gustaba, pues tener ahí buenas referencias, ¿no? De esos famosos chismógrafos, ¿no? Por citar algo coloquial, pero que tenía como un uso formal, ¿no? A partir de que surge, por ejemplo, el asunto de compartir música a través del formato comprimido de MP3 y que se convierte en todo un suceso porque podías descargar en una noche, tener una conexión más o menos aceptable, la discografía de los Beatles o de Michael Jackson o del artista pop que tú quisieras, empieza a darse una comunidad en la red de gente joven que estaba intercambiando de alguna manera, y no tan joven también, hay que señalarlo, que intercambiaba música, ¿no? Y fue Napster creada por un joven, Sean Funny, de 17, 19 años, si mal no recuerdo, el que revolucionó prácticamente esto y le pegó a la industria del disco en su momento, ¿no? Artistas como Metallica, por poner un ejemplo, manifestaron su enojo con respecto a este trabajo del joven, pero ya no estaban atentos a que ya las cosas estaban prácticamente cambiando. Después, más adelante, ya en los 2000, pues surge el tema de MySpace, surge Facebook, en los últimos años Twitter, que creo que ha sido la que exponencialmente ha crecido mucho más, y hay otras redes que tienen que ver con un intercambio más de información de carácter académico, por poner un ejemplo. Pero si nos queremos orientar en Facebook y Twitter, por citar dos de las más importantes, de las que son más socorridas por los jóvenes, nos vamos a dar cuenta de que se empieza a ser cada vez más grande. Lo que empezó también como un proyecto de una universidad para tener una red de intercambio tuvo consecuencias insospechadas, ¿no? Que hasta la fecha, hoy lo vemos, mucha gente piensa que si no está en Facebook, no existe. Pero hay que recordar que estos rasgos, concretamente, que tienen que ver con la identidad de muchos jóvenes, que tienen que ver en la forma en la que hablan, en la forma en la que visten, sus hábitos de consumo, la música que escuchan, la forma en la que se peinan, en fin, todo este tipo de cosas, pues ves que se van haciendo cada vez nichos mucho más fuertes. Y si antes podías intercambiar información con amigos regionalmente, ahora lo puedes hacer con un chico en Barcelona, alguien en la Costa Chica, o lo puedes hacer en San Francisco o en Los Ángeles. Entonces, creo que los que mejor han utilizado este tema de las redes sociales son la comunidad artística, ¿no? Hay que distinguir que por un lado tiene que ver más con el ocio, el tiempo libre, y perder, si quieres, un rato ahí estando conectado, y hay otros que lo utilizan para establecer contactos, para establecer vínculos, y tener esta suerte de intercambios culturales, que yo creo que por ese lado sería como la parte positiva, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que teóricos de la comunicación que se han enfocado al tema de internet y de las redes. Por ejemplo, Rosalia Vinokur, por poner un ejemplo, que recientemente presentó un texto, y lo comentamos también aquí en Canal 49, que hablaba desde un título sugestivo, ¿no? Robinson Crusoe ya tiene celular. Y de ahí nos hablaba de cómo la gente ha ido cambiando o moldeando muchos de sus hábitos, ¿no? Piensa que a través del celular, que ahora ya te puedes conectar en cualquier lugar, nos damos cuenta que muchas cosas que nos están acercando, si tienes un familiar o un novio que está en Barcelona o en el DF, donde tú quieras, pues a lo mejor la red en esa inmediatez te pone muy cercano. Pero también nos separa cada vez de las personas que estamos cercas, de las parejas, de las familias. Es muy común que ahora muchos jóvenes van a un lugar y lo primero que preguntan no es por la carta, es que si hay una red Wi-Fi abierta. Entonces, eso no deja llamar la atención, ¿no? Por supuesto. Entre todo lo que nos comentas, vaya, pareciera que son muchas las bondades que pueden tener el uso de las redes sociales. Pero también sabemos que puede haber algunos contras en la utilización que le estamos dando. Exacto. Bueno, los contras tendrían que ver más con el mal uso de la información. ¿Cuánta gente no puede robar tu identidad? ¿No? Tomar una foto de un conductor de televisión de Argentina o de Brasil y la puede usar en un perfil falso, ¿no? En Facebook, en México, por poner un ejemplo. Que será como un robo de identidad, incluso. Es un robo de identidad y es algo como muy común y sobre todo que si lo trasladamos a un territorio complicado, oscuro y denso, como es la delincuencia organizada, pues ahí es en donde muchos de estos grupos utilizan los robos de identidad o pueden tener acceso a los datos de mucha gente. Antes tenía que pasar una reunión, el conocer, el frecuentar para conocer ciertas cosas de otras personas. Ahora mucha gente, creo que es un error, sube fotos de que se va de vacaciones a un destino turístico paradisiaco o que acaba de comprar un vehículo o que tiene una casa en tal lugar o ciertas propiedades, ¿no? O joyas, en fin, ostentosas, que lejos de provocar, a lo mejor, una cuestión de socializar, lo que provoca en otra gente es el que te tengan bien detectado, ¿no? Entonces, eso es muy común, sobre todo, en el tema de la trata de personas, ¿no? Yo solo registro, por ejemplo, gente como Lidia Cacho, que conoce perfectamente de ese tema de la trata de personas, ¿no? Las redes de pornografía infantil. Entonces, por ahí yo creo que también muchos niños están expuestos. Tiene que haber una comunicación en casa para saber realmente de los riesgos. Una cosa es que cada vez se ve menos tele porque esos dispositivos móviles, tabletas, celulares o computadora personal hacen que estés conectado de manera permanente y que ahora a la carta puedas tener la posibilidad de ver toda una serie de una serie de Netflix en la computadora y no necesariamente el programa que a ti te gusta a las 10 de la noche, que igual tienes mucho trabajo, un compromiso y no lo puedes ver, ¿no? Esa también es otra cosa que también tiene mucho que ver, sobre todo hoy en día, en los criterios de los grandes medios de comunicación. Saben del papel y la importancia que juegan hoy en día las redes y, por supuesto, Internet. Claro. Vamos a seguir platicando acerca de ese tema. Es tiempo de hacer una pausa aquí en Voces Jóvenes, pero regresaremos para abordar estos pros y contras en la utilización de las redes sociales. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Les recuerdo que tenemos a su disposición las redes sociales para que establezcamos este vínculo, nos enviando sus comentarios, quejas acerca de los temas que estamos tratando. En Voces, Facebook y en Twitter, Voz-es. Para aquellas personas que nos quieran llamar por teléfono, lo pueden hacer al 243-6200. extensión 184 y 158 y también en el correo electrónico voz-es arroba hotmail.com. Estamos platicando con Francisco López Galvez, quien es antropólogo social, además por nuestro querido amigo director de radio de este instituto. Y decíamos acerca de las redes sociales, de cómo han impactado en los jóvenes. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, la manera en la que podemos hacer un buen uso de estas? Bueno, todo está basado en la comunicación, ¿no? Y entender que hay cosas, insisto, que tienen que ver con el ocio y otras cosas que te pueden enriquecer. Simplemente para ponerlo en perspectiva, hoy en día un joven que se titula de cualquier carrera en ciencias o humanidades, ciencias sociales, en fin, tiene una gran herramienta porque ya puedes consultar todo lo que está en internet y ya puedes citar porque antes no te daban esa oportunidad. Entonces, es mucho más fácil, hoy en día, alguien que tiene que desarrollar un proyecto de investigación o una tesis de licenciatura o de posgrado con todas estas herramientas porque te manda a un vínculo especial de un video, de un audio en SoundCloud, una referencia de un tweet, por ejemplo, o de Facebook. Entonces, pues eso de alguna manera también enriquece si lo vemos de una manera positiva, ¿no? En la formación, vamos a llamarlo también integral de un estudiante universitario. Antes, imagínate los golpes en una máquina Olivetti y si te equivocabas y no escribías muy bien el proceso de regresarte, en fin. Claro, mucho más tardado. Era súper complicado. Entonces, ahora creo que la mejor forma es estar informado, ¿no? También ser responsable con respecto a lo que tú estás compartiendo. Hoy en día, yo creo que muchos si les gusta el deporte, la música, la gastronomía, el turismo, la fotografía, la danza, el performance, ya son nichos estratégicos, ¿no? La gente que sigue a un comunicador es porque hoy en día busca confiabilidad, busca información veraz y en el momento en que se genera la noticia. Entonces, verás que un titular de un informativo pues tendrá asociaciones civiles, tendrá personajes de la política, sociedad civil, que lo sigue porque quiere estar informado, ¿no? Por un lado. Entonces, creo que ahora, más que nunca en este momento histórico, nos da la posibilidad de que no solamente las fuentes de información sea el periódico impreso o el programa de televisión o el que escuchamos en la radio, sino buscar blogs, sitios en internet. Hoy en día también no deja de sorprendernos, Michelle, que hay una cantidad sorprendente de personajes que les llaman tweet stars, por ejemplo, ¿no? Que tienen una cantidad bárbara de seguidores o que son verdaderos ídolos en el tema de las redes sociales, ¿no? Y si lo quieres ver en el ocio, en el entretenimiento, pues ahí está Galaxia, por ejemplo, ¿no? O los chavos que tienen sus blogs sobre niñas de belleza o que te recomiendan videos o como un personaje que estaba en un programa de radio se convierte en todo un portal de información como es sopitas.com, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ahora el papel de padre de familia tendría que enfocarse a esta responsabilidad de contenidos y saber distribuir los tiempos para que en casa, pues a la hora en que se tengan que hablar de los temas de convivencia de casa, cuando regresan de la escuela y quieren saber cómo van, o el papá de la jornada de trabajo y la mamá cómo le fue en el día, pues realmente haya una interacción directa cara a cara que es lo que se ha perdido, pero si llegas a la hora de la merienda y todos sacan sus dispositivos móviles, entonces pues ya no hay ese contacto. ¿Hay un aislamiento ahí? Hay un aislamiento que es lo que te comentaba, o sea, muchos jóvenes llegan a un lugar donde socializan y lo primero que preguntan es si hay una red abierta de wifi y ahora lo vemos también es algo que no deja de llamar la atención que vas a un lugar y antes a lo mejor te tenías que fletar coloquialmente hablando la música que te programaban en un lugar. Ahora llegan y ponen su dispositivo móvil, ponen una tableta, ponen su teléfono, 15 minutos y puedes estar escuchando pop y después pueden poner música electrónica, Paul Van Dyck y luego te ponen música de banda y luego te ponen el trío, te ponen a molotov, entonces esto es muy común ahora, de que llegue la gente y los jóvenes y conectan en estos lugares, pero todo está basado en eso, la foto que suben en ese momento, que suben en ese instante a Facebook o a otra red muy popular como es Instagram, por ejemplo, y hay gente que dice yo prefiero mejor Twitter que se me hace como más inteligente que Facebook que es más frívolo y banal para algunos o Instagram que se me hace más artístico, si hago foto o me dedico al diseño, por ejemplo. En este caso, retomando un poco acerca de los contenidos en las redes sociales, hemos observado también que parte de la agenda política nacional se debate incluso en estas redes, que vemos más gente que está opinando, que expresa además lo que no le parece, por ejemplo, en los gobiernos. ¿Cómo ha impactado esto? Bueno, para hablar realmente de una verdadera democracia en medios de comunicación, sí hay que atender que se han abierto otras posibilidades, a tal grado que los medios que de alguna manera aglutinaban toda la atención, han abierto esos canales al decir que tú puedes ser el reportero y con tu teléfono grabar video, tomar fotografía y reportar desde el lugar en donde te encuentres. Abrir una cuenta en Twitter o en Facebook un perfil de parte de los comunicadores se ha convertido hoy en día en una realidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cada vez gana más terreno gente que está dentro de la sociedad civil. Mucha gente que está a lo mejor mejor informada y tiene mejores referencias que la persona que a lo mejor está dando una nota. Entonces también eso vemos que es un cambio de estafeta en cuanto a la información y fenómenos globales si lo queremos ver de esa manera pues tendríamos que remitirnos por ejemplo a la famosa primavera árabe que fue una actividad en la cual muchos jóvenes exigieron un cambio que tenía que ver en una pésima política donde buscaban libertad, democracia y lo hicieron a través de redes sociales. Movimientos que se dieron en Inglaterra en algún momento hace tres años si mal no recuerdo tenía que ver con mensajes encriptados que estaban a través de los radios móviles no era ni siquiera por Facebook y Twitter era a través de estos radio de teléfonos en donde podían mandarse mensajes y que no pudieran ser observados por los servicios de inteligencia para ponerse de acuerdo de verse en algún lugar. Si ese fenómeno lo trasladamos a Chile cuando buscaban este tema de tener una educación mucho más justa también funcionó bastante bien y hasta un ícono estudiantil surgió con esta niña Vallejo también en Chile y en México la visita de Peña Nieto en su campaña y la respuesta de estos jóvenes del Yo Soy 132 que fue el primero que surgió en la red dijo yo tengo mi credencial yo soy alumno y se convirtió en una situación viral de consecuencias insospechadas entonces ahí también como muchos dicen hoy en día es que tú eres activista de Facebook no es lo mismo poner y ser incendiario en Facebook que a lo mejor realmente tener el fundamento y salir y demandar ese tipo de cosas entonces yo sí me atrevería ahí en ese orden a citar dos referencias obligadas una es Carles Feisha que es un investigador catalán que acaba de editar un libro lo presentó hace un mes en la Ciudad de México que se llama de la generación arroba a la generación hashtag al gatito que es ahora como posicionamos un tema en redes y por otro lado los jóvenes en México que es un trabajo compilatorio muy importante que hace Rosana Reguillo que es una doctora del ITESO en Guadalajara y que sin duda pues es uno de los referentes más importantes en el tema de jóvenes del activismo en las redes le sigue de cerca el pulso a todas las actividades que se dan o sea ese fue el principio lo vimos con el Yo Soy 132 pero lo vimos también en el momento de las campañas políticas hay que recordar que Barack Obama también en el tema de las redes sociales jugó un papel determinante la conectividad y el servicio de internet ya es diferente a México que es muy caro y es muy malo entonces ahí también tiene que ver con esas diferencias de hacer que ese mensaje llegue en tiempo dentro de esa inmediatez y que surta un efecto de bola de nieve que replique un comentario y tenga esta suerte de interacción constante con la gente como lo hace la sociedad civil claro cuánto estén ellos también accediendo a ese tipo de redes sociales vamos a hacer otra pausa y regresaremos para seguir platicando contigo con Francisco López Galvez acerca de este tema muy interesante las redes sociales la utilización de estas por parte de los jóvenes pausa y volvemos ya estamos de regreso en Voces Jóvenes para platicar acerca de las redes sociales lo hemos venido ya haciendo con Francisco López Galvez quien es antropólogo social y que pues además usted tiene la oportunidad de escucharlo prácticamente todos los días aquí en el instituto y decíamos acerca de de vaya cómo ha cambiado de pronto la agenda política en base a lo que la gente expresa en redes sociales es tiempo de que a lo mejor haya alguna regulación hay algunos que se han pronunciado y bueno eso también ha sido un tema incendiario en las mismas redes mira José Antonio Pérez Islas que es el que coordina los estudios de juventud en la UNAM hablaba de que en México hay hay las varias D's ¿no? una de ellas era la desigualdad ¿no? y otra era la desconexión por citar dos importantes ¿no? la desigualdad es que cada vez está más marcado quien tiene más y quien tiene menos y por otro lado también el tema de quién está desconectado y quién tiene acceso a estas nuevas tecnologías curiosamente en este momento también es donde más teléfonos celulares se han vendido en México eso también es curioso ¿cuántos de ellos tienen acceso a internet? ¿cuántos jóvenes hoy en día insisto que están desde el nivel desde la secundaria educación media básica o a unos más pequeños ya están familiarizados también con estos dispositivos o estas formas de comunicarse? de pronto también observamos que este rol jerárquico en donde los padres enseñaban a los hijos pues ha cambiado porque ahora son prácticamente los que nacieron los que estamos en esta generación con las redes sociales con el acceso a internet ¿esto cómo impacta? bueno habría que separarlo ¿no? en dos en dos en dos escenarios ¿no? los que somos migrantes digitales ¿no? que pasamos de la máquina de escribir por ponerte un ejemplo a la tableta o al ordenador personal al nativo digital al que ya nació con todo este asunto ¿no? pues a un joven ahorita un niño un niño de 12 bueno un jovencito de 12, 13 años le enseñas una videocasetera y te va a decir ¿esto para qué es? ¿no? una videocasetera que se pone VHS para ver un video ¿no? de entrada o un teléfono ponle a un niño de círculo bueno el que tenía el famoso disco y también dice oye esto ¿qué era? a lo mejor lo relacionan con una película retro pero no no se dan cuenta de cómo ha cambiado y hay pequeños que ahora los vemos en los almacenes o en un súper que llegan y se acercan a un plasma de 45 pulgadas y lo tocan pensando que es una gran iPad ¿no? entonces ese tipo de cosas tienen que ver precisamente en quiénes son los nativos digitales que están familiarizados con estas formas de socializarse aquí en Cuernavaca había un grupo de jóvenes que se conocieron todos por Twitter y que se hacían llamarlos CuernaTwits o algo así entonces se citaban en cafés y en lugares antes de que fuera tan popular el tema de que tuvieras el acceso al Wi-Fi ¿no? o al Wi-Fi ¿no? lo hacían de esa manera y lo curioso es que se reunían 30 muchachos pedían sus cafés su fraffé o refresco y ponían una pantalla conectaban un cañón y sus temas se iban ventilando en la pantalla y todos participaban en el celular o sea no era una interacción cara a cara aunque físicamente estuvieran en el lugar claro nos han narrado parte de las contras que puede haber en redes sociales en cuanto a la seguridad ahorita también el mal uso ¿no? de pronto en las clases laboralmente hablando ¿qué sucede? porque también pues tenemos algunas personas que incluso son rechazadas de entrar a trabajar a algún lugar precisamente pues en base a sus perfiles de redes sociales así es pues bueno es que ahora no solamente bueno ahora de moda lo de lo in vamos a llamarlo de esta manera no así lo que está de moda es que manejes tu currículum este en un video y que lo mandes por whatsapp por ejemplo o lo pongas en youtube si tú quieres tu currículum en video hecho por ti editado con los bullets que tienen que ver con tu actividad este profesional ¿no? tus prácticas lo que quieres en un video muy ameno que entonces la gente de recursos humanos pues se da una idea de la persona si tiene empatía si realmente es sociable si de alguna manera refleja el trabajo en equipo su personalidad su seguridad incluso si fotografía bien como dicen ¿no? ese tipo de cosas ahora parece mentira pero hay empresas que se están este inclinando por ese tipo de formas ¿no? y otras que no otras que dicen a ver búscalo si no está en google no existe googlealo ¿no? ¿quién es fulano de tal? entonces meten ah mira ha dado una conferencia por aquí se dedica a esto tal 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 tienen como ciertos datos por eso antes antes de había otras formas de sacarte la verdad ahora todo mundo lo exhibe ¿por qué? porque también hay como una carencia ¿no? de muchas cosas a veces hay una soledad detrás de la personalidad de una persona no muy oculta que a lo mejor es todo lo contrario se puede manifestar un estilo de vida realmente bollante en internet cuando en realidad lo único que están haciendo es tomando la foto de una postal o otras cosas haciéndose pasar por un estilo de vida que no existe y eso mucha gente lo hace y piensa que de esa manera puede tener empatía con personas del sexto opuesto ¿no? por ejemplo y la parte negativa hay que decirlo también es que por ejemplo situaciones que tienen que ver con ejecuciones en el oriente ¿no? desde desde el tema de Afganistán y estas cosas o los yihadistas más recientemente eran temas que hicieron con la idea de generar el miedo en el occidente ¿y qué pasó? el occidente devoró prácticamente esos contenidos o sea ya hay como una suerte ahí rara, enferma de ver ese tipo de contenidos lo que iba a resultar en miedo resultó siendo una fascinación para un sector de gente y que otras dentro de esos oscuros territorios y tendríamos que indagar ya como en la deep web y esas cosas que no son leyendas urbanas ¿no? que también hay información y hay estudiosos que también se han adentrado a esos temas pues nos dan otro tipo de lecturas ¿no? de cómo la gente interpreta incluso ahora el tema de la violencia en las redes ¿no? que es algo que no está exento ¿no? y ahí yo recomendaría a Juan Cajas que es un antropólogo que tiene perfectamente ubicado el tema de la violencia que está aquí en la Facultad de Humanidades que es un especialista en todo este asunto y que ahora también le puede seguir la ruta no solamente del trasiego de drogas sino también del tema de la trata de personas perfecto pues ahí es entonces el tema ¿tú redes sociales también para que la gente se ponga en contacto contigo? bueno yo estoy en Twitter como como arroba Paco López Galvez ¿no? o como Mosampler como el seudónimo pero yo lo utilizo más en función de promover el programa de radio ¿no? de compartir experiencias que tienen que ver con la cultura ¿no? el entretenimiento de un programa de radio pública ¿no? de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes y bueno pues yo lo hago de esa manera ¿no? entonces yo creo que muchos comunicadores de igual manera comparten eso hay que tener como una sana distancia en lo que es tu vida privada ¿no? y lo público y yo creo que en este contexto es importante no solamente el generar likes ¿no? o FAPS como dicen ¿no? sino el hecho de compartir y de hacer comunidad en ese orden los medios públicos hoy en día no están rebasados por el contrario muchos están en esta misma sintonía de saber usar las redes para colocar información ¿no? se viene TV Morfosis en Guadalajara los primeros días en el marco de la FIL que es un evento que aprovecho para recomendar donde tendremos presencia del Instituto Morelense Radio y Televisión y como los medios públicos hoy en día se tienen que adaptar con la televisión y con la radio con estas nuevas formas estas nuevas narrativas estas formas de comunicar ¿no? que yo creo que es bien importante ¿no? para realmente atender a una televisión del futuro pero el futuro ya llegó definitivamente pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros a ti Michelle un gusto Paco López Galvez antropólogo social y pues también nuestro director de radio ya nos vamos los esperamos en la próxima emisión aquí en Voces Jóvenes yo soy Michelle Ono ¡Gracias!